bien muchachos estamos aquí más cerca del río pero no encontramos el río y se supone que la carretera también estamos cerca cierto yon estamos lejos se escucha pero no se escucha necesitamos más tiempo estamos perdidos no fue más allá para la izquierda porque aquí por ahí en esto hay un charco me metí en el charco yonatan dice que que le dije le dio un h no se va a meter por ahí si no si no es por acá cerca porque aquí ya pasamos el pantano encontramos una trampa que jonathan lo llamó para mí cómo se llamará la trampa cómo sí señor se llama así porque yo también las conozco desde pequeños se llaman trampas de bruja que son en las cuales estas ramas largas que ustedes ven acá se juntan con otras del otro lado y hacen una trampa en estilo u se llaman trampas de bruja no sé por qué así siempre lo hemos tenido como presente acá en nuestra tierra no mierda escuchamos acá la agua pero estamos como que no lo encontramos entonces vamos con una salida para poder ir porque eso se ve sólo pantano y vamos a seguir transmitiendo en nuestro canal youtube yonatan jaime en locuras vamos a seguir por acá qué pasa más tarde volveremos a hablar o estaremos con ustedes